La provincia de Córdoba está hackeada por los incendios. Hay cuatro focos activos a esta hora, con ráfagas de viento de más de 70 kilómetros por hora. La situación es muy delicada al sur oeste de la provincia de Córdoba, en una zona rural delimitada por localidades como Rodeo Viejo, La Guada. Bueno, es desesperante allí la situación, según nos relataban algunos bomberos, que en medio de la falta de señal, pero están viviendo situaciones muy preocupantes. Algunos productores trataban de salvar o de frenar al incendio antes de que ingresara a sus propiedades. Sin embargo, los bomberos pidieron, por favor, que abandonasen ese trabajo. Es más, que abandonasen sus viviendas porque el fuego está descontrolado. Bueno, las imágenes corresponden a este gran incendio que se registra, lo decías Pablo, en el sur de la provincia de Córdoba, Alpa Corral, zona El Esquinazo, Las Tapias, Rodeo Viejo, bomberos de distintas departamentales están trabajando en el lugar con aviones hidrantes, también que efectúan las tareas para tratar de contener este incendio de magnitud que avanza en una jornada en la que se ha emitido un alerta por riesgo extremo. Recordemos que además de las altas temperaturas y la sequía que caracteriza a la zona núcleo del país en este día jueves, bueno, las ráfagas de viento son muy fuertes. Un gran incendio en el sur de la provincia de Córdoba. Sí, en este sentido hay que decir que, bueno, todo esto terminó de complicar la situación que está viviendo la provincia de Córdoba. Este caso especialmente está generando mucha inquietud. Hay otro foco también entre las perdices y General Dehesa, al sur de la provincia de Córdoba, pero también hay otros focos. En la zona de Traslasierra, donde trabajan varios cuarteles de bomberos, y en el norte de Córdoba, que ayer había preocupación, allí está extinguido. Pero el dato tiene que ver con el viento. Vamos a saludar a Juan Manuel Reineri, que es brigadista forestal, que ha estado transitando durante todo el tiempo este trance tan complicado que les toca vivir allí en esta zona. Manolo, buenas tardes, bienvenido. Hola, Pablo. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien. Manolo, contanos cuál es la situación a esta hora. Bueno, nos decías que esto pocas veces se ha visto. Sí, realmente yo en lo que llevo de combatiente nunca vi un fuego que no le pudiese encontrar la forma, ¿no? Porque esta mañana cuando vino direccionado en norte-sur desde Río Seco, traía trayectoria entre el agua de Rodeo Viejo, iba a ir con rumbo a cuatro vientos. Y, bueno, nos convencimos de eso, íbamos a esa zona, después invirtió el viento y se vino hacia nosotros, hacia el campo de la piedra, hacia donde nosotros vivimos, donde está la base de la brigada. O sea, cambió 45 grados la cabeza del incendio. Hoy, en vez de cruzar, tenés peligro la ruta 30, que yo le hablaba esta mañana a LV16 de que evacuaran a gente de cuatro vientos, ahora va a cruzar la 23, o sea, hizo un giro de 45 grados. ¿Cuáles son las localidades o las zonas afectadas a esta hora? La zona que cruzó, cuando yo hablé con la radio esta mañana a las 2 de la tarde, ya en las primeras horas de la tarde, y cuando cruzó el camino de la aguada, estaba entre el agua y Rodeo Viejo. Y ahora viene con rumbo al Paraje de la Piedra, a la Escuela Rural de la Piedra, y bueno, hay productores que están acá haciendo cortafuegos, y bueno, hay dos camionetas de la ETAG y está la brigada. O sea, pero hay muy poca posibilidad de combate cuerpo a cuerpo, porque el viento es de ráfagas de hasta de 40, 50, 60 kilómetros. Contanos, Manolo, respecto de esto que, bueno, nos definís como una situación terrible marcada por el viento, que tiene ráfagas de 70 kilómetros por hora, y que es más o menos la velocidad a la que avanza el incendio. Bueno, el incendio normalmente viene aproximadamente a 25 kilómetros hora por la trayectoria que trae de esta mañana. De esta mañana de Río Seco, que arrancó a las 11, ha transitado más de 50 kilómetros ya. Y bueno, viene arrasando con lo que encuentra. O sea, por eso pedimos, por favor, a la población que se mantengan alerta y al ver que la columna se dirige hacia los campos, la posibilidad de evacuar. Y que tengan mucho cuidado los productores que estén trabajando el hecho de que no te ahogue el tractor con humo y, bueno, quedar atrapado dentro del incendio. Están pidiendo ustedes que abandonen el lugar, las personas, que se vayan. Exacto, más de todo donde hayan niños, donde hayan ancianos. O sea, si el fuego está a 500, 600 metros de la casa, que evacúen. Es muy triste decir esto, lamentable, pero no podemos dejar las vidas. Las vidas humanas. Claramente, claramente, porque había productores que estaban tratando de frenar el fuego. El consejo para ellos es que se retiren del lugar y que dejen todo allí. Contanos cuál es la realidad allí en la ruta provincial 30. ¿La han cortado? No, no tengo idea, Pablo. Yo entré un pedazo de la 30 nomás y ya regresé porque el fuego dobló para otro sentido, para el largo de la ruta 23. Y ahora está camino a la piedra. Al campo de la piedra. Hay aviones hidrantes. ¿Recibieron la asistencia de la provincia ya? Andan algunos aviones. Andan algunos aviones. Bueno, esto da la pauta también del desastre. ¿Se puede calcular, Manuel, más o menos, qué dimensión tiene el frente del fuego? Mirá, Pablo, lo que yo te digo que la incertidumbre de que yo no le puedo encontrar la forma es de que no lo veo. Porque es todo tierra y humo y el fuego no se ve. Entonces no sabemos dónde está. No podemos ubicarlo. No sabemos a qué distancia está ni nada. Es todo tierra y humo. Juan Manuel, le quiero consultar a usted como brigadista forestal si se había encontrado alguna vez en situaciones anteriores con un escenario de este tipo. No, no, no. O sea, nosotros siempre que hemos trabajado, hemos trabajado con un orden de trabajo, con una estrategia de trabajo. Pero no... Perdona el audio que está un poquito complicado. No, una situación así no. Y con un fuego de esta velocidad menos. O sea, no... Es muy complicado. Es histórico para ustedes. Sí, sí, sí. Para mí es nuevo. O sea, yo nunca lo vi. Nunca vi un fuego con esta dimensión. Bueno, yo he estado en el 20, tuvimos 14 días en la sierra de come chingones. Y sí, había mucha carga, mucho combustible, mucha intensidad, calórica, todo, pero el fuego en la sierra avanza lento. Pero acá en el llano, no, no. Es inalcanzable. Y no te da el lugar a que vos puedas tomar una estrategia de trabajo, ¿me entiendes? Sí, sí. Y con estas condiciones hacer contrafuegos o cosas imposibles porque con el viento no podés hacer una quema controlada, no podés hacer nada para proteger en que sea una vivienda. O sea, que se han retirado del lugar. ¿Cómo? Se han retirado del lugar del fuego. Nosotros estamos sobre el franco derecho del incendio y estamos tratando de ubicarlo. Claro. Porque ahora viene una zona donde hay un campo que tiene mucho verde, mucha alfalfa, y queremos descubrir dónde está. No lo podemos ver. Y esa es la incertidumbre que nos da el hecho de no saber qué hacer. ¿Viste? No sé si me explico. Sí, sí, Juan Manuel. Está descontrolado, la verdad. Y encima genera esta dificultad. Está fuera de control. Realmente esto es un fuera de control. Claro. ¿Cuál es? Sé que es muy difícil estimar esto, pero de acuerdo a tu experiencia, que es mucha, que es basta, que has trabajado tanto, ¿qué se puede prever para las próximas horas? ¿El viento no va a cesar? ¿Va a seguir complicada la situación? Sí, los pronósticos nuestros son de 48 horas de viento norte. O sea, no es para alarmar a nadie, pero que la gente entre en pánico tampoco. Eso es lo que tenemos que publicar, digamos, que la gente se entere de que hay un riesgo, pero tampoco entrar en pánico. Tampoco salir disparando por la ruta, porque las rutas están con muy poca visibilidad. Entonces hay que mantener la calma y, bueno, ir alertando hacia adelante del incendio donde está, que la gente vaya tomando este tipo de precauciones. Otro dato que tiene que ver con, bueno, no solamente donde se practica la agricultura en estos campos, sino hay ganadería, hay animales en riesgo. Sí, lamentablemente. Hay muchos animales que están encerrados en corrales, ¿viste?, para que no estén en el campo, pero, bueno, como viene el incendio, es lamentable, pero pasa viva por todo, ¿me entiendes? Arrasa con todo. Juan Manuel, ¿están por recibir ayuda, asistencia? ¿Qué cuarteles están trabajando a esta hora en el sector? Mirá, yo lo que he visto, una camioneta de higuera, he visto una camioneta de achiras y las que están acá con nosotros. Hay dos camionetas de estacas acá con nosotros. Juan Manuel, gracias por tu tiempo, gracias por contarnos lo que ocurre, lamentablemente, con este foco de incendio tan grave en la provincia de Córdoba. Ha sido un placer y ojalá puedan encontrar algún tipo de control a esta situación, la verdad, angustiante. Ojalá, Pablo. Ojalá mañana te pueda dar alguna noticia alentadora. Vamos a seguir muy de cerca lo que ocurre por allí. Gracias por tu tiempo en esta circunstancia tan complicada. Gracias a ustedes. Buenas tardes.